En este video vamos a aprender a subir archivos a un repositorio remoto desde nuestra computadora usando Git. Para ello necesitamos tener ya una cuenta creada en github.com. Entonces cuando ingreses a github.com vas a tener dos opciones. Iniciar sesión si es que ya tienes una cuenta o darte de alta. Si no tienes una cuenta entonces date de alta dando clic en el botón de darse de alta y entonces a continuación tienes que ir llenando todos los campos y cuando pases el proceso pues ya podrás iniciar sesión. En mi caso voy a iniciar sesión automáticamente y me voy a ir a la parte de los repositorios. Estos son los repositorios que tengo actualmente y lo que nos interesa hacer aquí es crearnos un token de acceso para poder iniciar sesión dentro de la terminal y que podamos subir los archivos. Para ello nos vamos a ir aquí a nuestra cuenta y nos vamos hacia la parte de settings y en settings vamos a encontrar una opción llamada developer settings. Dentro de esta configuración encontramos una opción más llamada personal access tokens. En esta vamos a dar un clic y una vez que demos un clic muy posiblemente o más bien tu área va a estar de esta manera, no vas a tener ningún token. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es generar un nuevo token. Para ello hay que dar un clic allí y vas a colocar una nota. A lo mejor le colocas token de acceso, después colocas la totalidad de días que vas a tener para ingresar o poder usar este token y después vas a marcar todas las propiedades u operaciones que le quieras asignar a este token de acceso. Cabe aclarar que pues cada vez que necesites ingresar con git muy posiblemente tengas que regenerar el token porque la primera vez que lo copias te funciona, pero a la siguiente vas a tener que regenerar. Entonces aquí voy a pausar el video para poder mostrarte que una vez que generas el token, te va a generar un número con el cual vas a poder ingresar. Una vez que hayamos copiado ese token, lo que debemos hacer es tenerlo por aquí en el portapapeles, no pasa nada y en lo que sigue a continuación es abrir una terminal dentro de windows o una ventana de línea de comandos si así lo prefieres y escribir git. Si tenemos git instalado nos va a mostrar la versión y si no vamos a tener un error de este tipo. Eso quiere decir que git no está instalado. Entonces que debemos hacer, tenemos que ir a nuestro navegador y escribir git scm. Una vez que ingresemos al git scm.com vamos a encontrar por acá la versión disponible de git para windows. Entonces vamos a descargarla. Voy a descargar el paquete de 64 bits y lo utilizamos. Hace unos cuantos segundos para comenzar el proceso de instalación. Una vez que se ha descargado, vamos a la carpeta de descargas. Aquí lo tengo. Voy a darle doble clic para iniciar el asistente de instalación. Y en este asistente de instalación solo hay que aceptar los términos de licencia, establecer la ruta donde se va a instalar y después dar clic en siguiente, siguiente, siguiente hasta la instalación. Esperemos unos cuantos segundos más y ya podremos tener disponible, pues, git dentro de nuestro sistema. Muy bien. Vamos a desactivar las dos casillas y le damos clic en finish. Ahora, si volvemos a escribir git version, pues aquí podemos ver que no lo tenemos. Pero podemos abrir git desde el menú de nuestras aplicaciones llamado git patch. Y entonces aquí sí ya tenemos instalado git. Si escribimos git version, vamos a tener que la versión actual que ya está instalada en nuestro sistema es la 2.35.1. Perfecto. Siguiente paso. Una vez que hemos generado todos estos datos, voy a entrar a mi cuenta en GitHub y me voy a dirigir a mis repositorios. Entonces, una vez que vamos a los repositorios, vamos a crear uno nuevo al cual en este caso le voy a llamar ejercicio. Sería AOD ejercicio 1, por ejemplo. Y una vez que coloqué el ejercicio, puedo agregar una descripción. ejercicio 1 de administración y organización de datos. O puedes colocarle una descripción acorde al ejercicio que estés desarrollando o el proyecto que estés subiendo. Entonces, vamos a crear un repositorio y también tienes unas opciones acá para crearlo ya sea de forma pública en el que cualquier persona que ingrese a internet va a poder verlo. Podrá también, digamos, descargar tu código o puedes ponerlo como privado y solamente indicar quiénes son los que pueden ver ese repositorio. También están otras opciones, por ejemplo, agregar un archivo README. Siempre se recomienda que se agregue y listo. Puedes agregar también estas opciones, pero para este caso, con README sería más que suficiente. Vamos a darle clic en crear repositorio. Y lo que tenemos a continuación ya es en repositorio donde vamos a subir los archivos. Entonces, la forma de subir los archivos aquí es ya sea dando clic en offload files o creando un nuevo archivo, pero realmente el proceso ahí es muy lento. Lo que debemos hacer a continuación es ir a la carpeta donde tenemos nuestro código fuente. En este caso yo lo tengo en el disco local C, en la carpeta Laragon. Luego en la carpeta www y después tengo aquí un proyecto con Podignator que igual puede ser tu código fuente o el ejercicio que tú tengas o lo que quieras subir a tu repositorio. Y entonces te tienes que ubicar en la carpeta donde tienes tu compendio, es decir, en tu carpeta. Ahora voy a dar clic derecho y voy a abrir una terminal. Y si en esta terminal funciona bien el git, pues con eso voy a trabajar. Sí, aquí ya está funcionando git. Vean que estoy en la carpeta del proyecto, o es decir, donde tengo el contenido que deseo subir a GitHub. Voy a limpiar esta pantalla. Y ahora voy a crear un repositorio, o más bien lo voy a inicializar con el comando git image. Pueden darse cuenta que en este momento ya se inició el repositorio, en la ruta que se indicó acá con un archivo llamado .git. Lo que sigue a continuación es que vamos a agregar todos los archivos con el comando git add punto. Algo importante es respetar aquí los espacios y que se vaya escribiendo tal cual se indica. Presionamos enter. Podemos ver aquí que por estar trabajando en Windows, nos pide, o más bien git hace un, digamos, un reformateo del fin de alinear los archivos para que puedan conseguir con lo que vamos a subir. Ahora, lo que debo hacer es crearme un commit. El commit se usa para aceptar todos los cambios y agregarle también un mensaje. Entonces, el mensaje puede ser subir archivos a git add, o tú le puedes colocar el nombre que gustes. En continuación podemos ver que todos estos archivos son los que se van a subir. Después, debo indicar a qué rama de mi repositorio debo subir estos archivos. Y las ramas aquí las conocemos como branch. Entonces, aquí me indica que solo existe un branch, y ese branch se llama main, y este es el que está por defecto. Es ahí donde vamos a subir todos estos archivos. Entonces, regreso a la terminal, o más bien la ventana de línea de comandos aquí en Windows, y voy a escribir lo siguiente, git m branch main. Perdón, es en ruedas, git branch, git m main. De esta manera estoy indicando que la rama main va a ser la principal, y esa es en donde se tiene que subir. Ahora, vamos a indicar que todos estos archivos que ya se especificaron aquí, con el commit, se agreguen al repositorio que tenemos ya en línea. Para esto es necesario conocer cómo se llama este repositorio. Y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a darle un clic aquí en la parte superior, en la barra de direcciones. Van a identificar que tienen el sitio oficial, después su nombre de usuario, y después tienen el nombre del repositorio. Entonces, vamos a copiarnos todo esto. Control C. Y lo que vamos a hacer a continuación es regresar a nuestra ventana de línea de comandos, y escribir al comando git, remote, add origin, y después agregamos esta url, y ahí por último colocamos un punto, y le agregamos la palabra int. Lo que sigue a continuación es presionar enter, y una vez que hemos presionado enter, si no te salta ningún error, quiere decir que todo va muy bien. El último paso es de ejecutar git push, es decir, vamos a tomar estos archivos, y los vamos a colocar dentro del repositorio remoto, indicándole que debe ser en la rama que presionamos enter. Y luego ahora, ya nos va a solicitar el inicio de sesión, y aquí podemos hacerlo a través del navegador, esto puede ser más sencillo, o podemos hacerlo otra vez el token. ¿Cuál es el token? El token es el que generamos en nuestro navegador, y que a continuación podemos utilizar, simplemente copiamos y pegamos ese token, y le damos en iniciar sesión. Ahora, si vemos por acá, indica que hay un, digamos que hay unas complicaciones, porque aquí nos dice que las actualizaciones fueron rechazadas porque el repositorio remoto tiene trabajo, o algo así que no tiene nada localmente. Entonces, vamos a utilizar la opción force. y cuando se le agrega la opción force, es decir, una F, entonces, en este caso, va a realizar un push, es decir, va a subir los archivos de una manera forzada, de tal manera que tú puedas ver ya en tu repositorio remoto los archivos en tu y bueno, eso es todo lo que podemos ver en cuestión de tuve archivos en un repositorio. También otro detalle, en este caso, por ejemplo, estoy trabajando con los tokens, si no quieres ser vulnerado, pues puedes revocar todos los tokens para que no tengas ninguna complicación expresa. simplemente colocas tu nombre de usuario y listo, y ya están todos los tokens relojados. Perfecto, hasta aquí llegamos en este video.